En la pobreza o en la riqueza te amaré, en la salud o en la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o en la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o en la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo.